Y ahora queramos, Erguerba 9, gracias por la suscripción, te doy tremendo puño. La franja de Gaza, yo creo muchas veces, a ver, es que el problema es que, claro, se junta el hambre con las ganas de comer, porque, claro, la reacción de Israel después de lo del pasado sábado es una reacción contundente y súper agresiva y demás, por un lado, y, por otro lado, jamás está esperando exactamente eso. O sea, jamás lo que le interesa son las imágenes estas de niños sacados debajo de los escombros y todo esto. Básicamente, ese es el combustible con el que luego va a nutrir a sus milicianos y va, de alguna manera, a conseguir que se rieguen todas las televisiones y todos los medios del mundo para, de alguna manera, poder seguir justificando las barbaridades a las que se suele dedicar. Entonces, es cierto que, pues, no voy a decir que Israel entra en el juego que jamás requiere de Israel, pero, pero básicamente lo hace. Esto es lo que está pasando en Gaza ahora mismo, considerada la cárcel más grande del mundo. Mira, aquí tenemos la franja de Gaza, en donde están dos millones de palestinos gobernados por Hamas. Este lugar está petado de gente en un espacio comprimido de tan solo 40... A Hamas lo que más le interesa son uno millón de cadáveres encima de la mesa. La posición de Israel es complicada. Gracias por la suscripción, desde luego. O sea, yo recuerdo, después de hablar con Garín y demás, a mí él me lo dijo, claro. Además, él había vivido ahí y me dice, tío, a ver, es que aquí la historia es que lo que quiere Hamas es muertos. Es carnaza. Eso es lo que más le conviene. ¿Vale? Es sacrificarse. O sea, aunque tenga que sacrificar a todo el pueblo, a niños, a tal, le da absolutamente igual. Entonces, por eso nos encontramos cosas de estas de, no, es que les ponen de escudos humanos. Claro, tío, porque a esa gente le da igual. A esa gente le da absolutamente igual. Israel no se va a andar con chiquitas a la hora de responder el rollo de, voy a bombardear este puto edificio. Pueden avisar, ¿vale? Que eso lo suelen hacer. Hablaba con Alberto Garín, que decía, hombre, 15 minutos, hacer un aviso de 15 minutos da para que todo el mundo, todos los civiles, todos los inocentes, todos los niños y tal, salgan del edificio cuando vaya a ser bombardeado. Pues si da tiempo, da tiempo, y si no da tiempo, avisar de que cuando bombardean, muchas veces, cuando van a bombardear un edificio, un edificio en el que sabe que hay una logística o que hay tal, no sé qué, lo que hacen para avisar a los civiles o los que puedan haber allí es lanzar un primer fuego no mortal de así, ¿sabes? Lanzar un aviso. Y luego a los 15 minutos o al X tiempo bombardean el lugar. Una bomba hueca, que lo llaman por aquí. Pues eso es lo que... Pero eso significa que luego no, pues... Hay gente que se entera, hay gente que no se entera, hay gente que a lo mejor no les dejan salir porque no les interesa que salgan. Vete tú a saber, tío. Hay gente en un espacioto comprimido de tan solo 40 kilómetros de largo y 11 de ancho. Imagínate que si hiciésemos una maratón podríamos atravesar la franja de Gaza y aún nos faltarían 2 kilómetros para terminar la carrera. La situación ya es... Maratón, ¿no son 44 kilómetros? Era muy jodida antes de los ataques que estamos viendo ahora de Israel. Bomba hueca como con las cabezas de más de uno de los que defienden matanzas. Gracias por los bits. Porque la franja de Gaza está rodeada por una valla electrónica y un muro de hormigón israelito bestia y ellos deciden quién entra y sale de allí. Lo normal es que no dejen salir a nadie salvo que necesite hacerse una operación o un tratamiento fuera de vida o muerte. Así llevan 6 años desde que llegó Hamas al poder. Pero espera, que si vemos el mapa, también tienen una salida por el sur. Es decir, Egipto. Lo que pasa es que todos los pasos están cerrados menos el de Rafá, el cual ayer fue atacado por Israel y apenas sirve para poder meter algunos suministros, pero no para que los palestinos puedan huir de su territorio, porque Egipto ha dicho que no está en condiciones de que llegue semejante oleada de refugiados. Eso sí, ahora mismo Estados Unidos está intentando convencerle para que abra las puertas y que así se vacíe la franja de Gaza un poquito, algo que vendría de Perlas a Israel para que la invasión sea más sencilla. Y date cuenta, si quieres, cuando te aburras mías Google Maps, que aquella zona es todo desierto. O sea que o se organiza bien o puede ser otro desastre humanitario de la leche. Y esta zona seguro que te suena porque, hombre, va a ser otro desastre humanitario, sí o sí. Sí o sí. Jamás tiene túneles para introducir armamento de estrangis desde Egipto a la franja de Gaza. Ok, pues entonces que la gente de la franja de Gaza coja barcos y se vaya por el mar, coño, que tienen playa. Pues tampoco pueden, ya que Israel tiene restringida su zona entre 11 y 22 kilómetros del mar, ¿sabes? Como salgas un poquito más, te consideran objetivo y puedes ser destruido. ¿Y por aire qué? ¿No tienen aeropuerto? Pues tenían dos. El de Gaza, que lo abandonaron, y ahora hay casas encima, o sea que no lo pueden usar. Y el internacional, que lo destruyeron los israelíes en 2001. Y ahora, como puedes ver en el mapa, es simplemente un descampado con cultivos. Date cuenta que solo estuvo en funcionamiento tres añitos. Y en donde Japón, Egipto, Arabia Saudí, España, Alemania y Marruecos dieron 86 millones de dólares para pagar su construcción. La población palestina de aquella zona es el máximo de joven. Casi la mitad es menor de 19 años y se calcula que el 70% se encuentra en situación de necesidad. Y con la nueva ofensiva que está realizando Israel sobre la Franja de Gaza, está dejando las ciudades muy tocadas. Ya que, aunque a veces se avisa con varios minutos de antelación para que desalojen el edificio objetivo, últimamente están destruyendo edificaciones en todo el país sin avisar ni nada. Provocando que muchas familias estén acabando sepultadas en los escombros. Y claro, los palestinos no cuentan con refugios antiaéreos ni hostias, así que aquello es una tortura psicológica al no saber si te toca a ti o al vecino. Pero no solo es esto, porque Israel ha cortado la electricidad a toda la Franja de Gaza, además de que no deja entrar combustible o alimentos, por lo que poco a poco los civiles se están quedando sin suministros, además de que los hospitales, que ahora están funcionando con generadores, porque no hay electricidad, pues ya han avisado que en un par de días, debido a la falta de gasofa, se quedarán sin energía. Como último dato, tienes que tener en cuenta que la población de allí está tan acostumbrada a la guerra, a sufrir ataques y ver morir a conocidos, que para algunos el... A ver, es imposible gestionar esto, tío. Es imposible gestionar esto. O sea, básicamente, es que es imposible gestionar esto. La gente dice, no, que abran la puerta, que abran tal, que abran el rollo, tío. O sea, abren el paso, va a ser un desastre humanitario 100%. Pero 100%. Egipto es la clave ya, pero ¿Egipto qué? ¿Tú qué le vas a pedir a Egipto? Oye, por favor, te puedes hacer cargo de un millón de personas, ¿sabes? De Egipto a decir, no, no, no. A ti no te hace gracia lo de Refugees Welcome, ¿verdad? Tú no estás ahí. ¡Ey, que vengan aquí 500.000 personas! No te hace ni puta gracia eso, ¿no? Pues probablemente Egipto tampoco le haga gracia. Y probablemente Egipto tampoco sea capaz de gestionar esto. Yo entiendo que a Israel lo que le interesa ahora mismo es que haya un corredor humanitario para, de alguna manera, sacar de ahí a toda la gente que me han avisado. Welcome, Refugees, pero lejos. Bernardisco, gracias por la suscripción. Es que esta historia de, no, pues, que se vayan a Egipto, ¿no? Y que Egipto les deje pasar. El rollo de, ya, bueno. O sea, eso lo dices tú, pero tú lo harías si tú fueses a Egipto. Tú eres a Egipto, ¿vale? Y te dicen, bro, ¿quieres...? Perdona, va a haber... Uf, hay un desastre humanitario en Ciernes. Entonces, ¿acoges a un millón de refugiados de la Franja de Gaza? O sea, eso no es verdad. Han sido los mismos palestinos en un cohete mal lanzado. Acabó con la línea eléctrica principal de entrada de Palestina. Bueno, pues, yo no he estado allí, tú tampoco. Pero bueno, si tú sabes que ha sido un cohete de los palestinos, pues ha sido un cohete de los palestinos. Lo ha hecho Polonia con Ucrania. Que se vayan a Irán. ¿Qué tiene que pasar para que la gente se entere una vez que los palestinos son marionetas y moneda de cambio para el resto de países árabes, especialmente los ricos? Probablemente, tío. Egipto tiene millones de refugiados sudaneses, así que no creo que necesiten más. A ver, ese... Está muy jodido, tío. O sea, básicamente... Desde el momento que hicieron... Es que, claro, a Jamás esto le suda los huevos. O sea, Jamás casi le conviene. Cuantos más muertos civiles, cuantos más muertos de niños, cuantas más imágenes de estas de señores sacando bebés y niños de los escombros para Jamás mejor que mejor. Entonces... Dice, lo ha dicho un capitán a mediodía en cuatro, Sergio. Ha destrozado a Marta Filch. Pues a ver, pásame el clip. Snow Max Poe. Pero a mí me... Yo así, viéndolo desde fuera y con un poquito de perspectiva, con un poquito, lo veo bastante complicado. El molusco de Canal Red fue manifestación... Fue la manifestación palestina de Madrid. Vamos a hacer algo muy loco en esta manifestación en solidaridad con Palestina, hoy aquí en la Puerta del Sol, que es hablar con mujeres palestinas que tienen familia en Palestina. Que menos, ¿no? Eres de Palestina, ¿no? De Gaza. Sí, sí. ¿Cómo está tu familia? Cuéntame. Pues en guerra. De una calle a otra corriendo para que no le caiga una bomba. Así, básicamente. ¿Pues está tu familia en Gaza? Pues aguantando estoicamente. Mi familia han estado ya, han pasado muchos bombardeos. Nada, nada que hacer. Tres de mis a cuatro abuelos fueron expulsados a punta de fusil de lo que es ahora Israel. Para dejarlos confinados en la franja de Gaza. En unas condiciones, ahora todo el mundo sabe de Oriente Medio. Lo mejor es ver, oír y callar y escuchar a los expertos. Luego vemos, lo tengo por aquí, el clip de Rescue, que es más interesante seguro que el de Willy de Leta. Y ahora están en una situación muy mala, y no solo mi familia, sino toda Gaza. Sin medicinas, con tres horas de electricidad al día, sin agua potable, el 98% del agua de Gaza no es potable, sin poder pescar, sin poder, no sé cómo sobreviven. Son un pueblo luchador y resiliente. Yo he estado en Gaza, he venido a... Lo ideal sería que Israel dé refugio a palestinos desarmados. Sí, claro, y... Es que, tío, algunos tenéis unas cosas también... Es que tenéis unas cosas que... Vamos. O sea, Israel, después de lo del sábado, va a decir... Chicos, segundo, segundo, por favor, silencio. Vamos a... A coger a un millón... A un millón de refugiados de Gaza. Los vamos... O sea, te lo digo, tío. Algunos, la verdad, es que no... No hay riego, ¿eh? Seguro que el imbécil ese no le interesa entrevistar a una buena amiga mía a la que se ve cómo se llevan sus familiares secuestrados en Kibbutz, etc. Qué asco todo. Es que estaba intentando ver lo de Marta Fields porque me intentaba ver lo que decía el capitán este. Balance1987, gracias por la suscripción. Y Rami Faches ha regalado una suscripción a LuisGMT04. También te doy puñito para ti. Lo sé, es estúpido, pero la otra opción es convertir a Palestina en un cráter. Pues no sé qué es lo que harán al final. A ver, si quisiesen convertir a Gaza en un cráter, Gaza ya sería un cráter. Es esto, pero no sé si está el vídeo. A ver. Hablamos con Ptbov en reserva, portavoz de las Fuerzas de Defensa Israel, en reserva de las Fuerzas de Defensa Israel que ataques están llevando a cabo ahora mismo. Esto es el programa completo, completo, de todo es mentira. Muchas gracias, Rami Faches. Cierra esto, coño. Aquí está, ¿no? Vale, el aeropuerto de Tel Aviv. Aquí. Caplan, nos habíamos quedado sin poderle escuchar. Estaba hablando de esas terribles, de esos feroces ataques, con esos asesinatos que han sufrido desde el pasado sábado. Es importante tener en cuenta que son la matanza de más de 40 niños, violaciones de... Rami Faches, Rubi 1300, gracias por la suscripción, por regalarle una suscripción a Rubi. Espero que no hayan niños escuchándonos. Violaciones de mujeres, más de 1.200 personas asesinadas a sangre fría. Eso es lo que hemos vivido desde este momento. Estamos en una tragedia nacional en este país. Pero también resilientes. Somos un pueblo que sabemos sobreponernos a las adversidades. Y si jamás atacó de esa manera, nosotros vamos a hacer todo lo que está dentro de las posibilidades para maximizar el daño a los terroristas. De los 40 niños, no, no es un bulazo. Lo que es un bulo es los 40 bebés decapitados. Pero de los 40 niños que han asesinado a 40 niños, no es un bulo. En la franja de Gaza. Ten cuidado, ¿eh? ...y minimizar el daño a los civiles en la franja de Gaza. Repito, Israel no tiene ningún... Bueno, pues ya está. Yo aquí... Yo aquí transgender. Lo único que tengo claro es que ninguno de los dos bandos piensa en los niños. Una intención de atacar civiles en la franja de Gaza y somos un ejército que tomamos, creo que de los ejércitos que más lo hacen en el mundo, la mayor cantidad de precauciones para disminuir al máximo los civiles heridos en este caso. Pero el gran problema es que jamás se esconde atrás de mezquitas. En centros de... Pone sus centros de comate y control adentro de jardines de infantes. Pone lanzaderos de cohetes y de misiles adentro de escuelas. Pone básicamente sitios de inteligencia adentro de hospitales, adentro de universidades. Eso es lo que hemos estado viviendo los últimos 15 años. Y cuando pasa eso, ¿se atacan esos objetivos civiles? No. Se le solicita a los civiles primero que evacúen el lugar y luego que los civiles se los solicita por intermedio de redes sociales o bien se los solicita por intermedio de la radio. Pero los objetivos civiles pueden ser objetivos militares en la medida que sean utilizados, según el derecho internacional, por intermedio de quien comenzó la agresión en la violencia. ¿Verdad? No nos olvidemos que esto es una agresión. ¿Qué acento argentino tiene el tío este? No provocaba del jamás en tiempo que Israel estaba ampliando el círculo de normalización y de paz en las relaciones con los países árabes vecinos. Señor Cablan, Borré y acusa a Israel de violar el derecho internacional. ¿Qué opina? Yo casi lo confundo con un murciano. No, murciano no puede ser, ¿eh? Yo soy un portavoz militar. Yo te puedo decir que estoy acá hace cinco días. Tengo seis hijos y una pareja que están en Jerusalén. Nosotros estamos en la reserva en este momento. Yo estuve en el servicio activo. Ahora estoy en la reserva activa, pero estoy en el servicio activo. Es Urdazi, dicen algunos. La verdad es que se parece a Urdazi, ¿eh? Está en el año 2015. Israel actúa conforme al derecho internacional. Israel actúa, perdón que hay acá muchas cosas que están pasando en este momento y ahí dice que hay bombardados en este momento ante la VIV. Israel tiene el derecho y la obligación de defender a sus ciudadanos. Si Israel dejase las armas, si Israel le permitiese al jamás seguir siendo soberano en la franja de Gaza y seguir construyendo su fuerza, estaría poniendo en peligro su existencia. Si los grupos terroristas dejasen las armas, rápidamente habría paz en esta zona. Por centrar un poco, que a lo mejor no me explico bien, por reserfería concretamente a dejar sin luz, sin agua, una población. Esto, esto... A ver lo que dicen con lo de la luz y el agua. Son derechos humanos, esto no se puede privar a la población civil de la luz, del agua. ¿Cuál es su nombre? Yo soy Marta, me llamo Marta. Marta, mira, primero que nada que el tema de la luz en este momento en la franja de Gaza tiene que ver que con un cohete que fue lanzado por el Hamas, hacia Israel intentando de matar a civiles israelíes, lo veo recién este confirmado, le pegó a parte de la infraestructura de electricidad de la franja de Gaza, intentando de matar a civiles israelíes, lo que determinó que Gaza se quedó sin luz completamente. No obstante, no obstante, también te digo que según el derecho internacional, primero que nada en rutina, no sé si sabes que Israel le da gran parte de electricidad, gran parte, le deja pasar todos los víveres y todo, y todos los abastecimientos al Hamas. A ver, es que esto también lo está diciendo el portavoz de las fuerzas de defensa de Israel, ¿sabes? Yo también entiendo que este señor no va a aparecer ahí, va a decir, pues sí, la verdad, les hemos cortado la electricidad, la verdad es que les hemos cortado todos los putos suministros, la verdad es que les tenemos totalmente sitiados y demás. A ver, teniendo en cuenta el espacio en el que está, está lanzando el mensaje, entiendo yo, mal beneficioso de acuerdo a los intereses de Israel en este espacio. Gracias por el canal, Sergio. Tu divulgación sobre tus temas y sobre la alopeciofobia es fundamental en nuestra sociedad. Abrazos. Es tomarnos todo lo que diga este señor como si fuese la auténtica pura realidad, teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos. Que da combustibles y nosotros no tenemos ninguna intención de generar ningún tipo de problema humanitario, más, antes del ataque... Hombre, aunque también es verdad que a Israel le conviene entre cero y menos uno el generar cualquier tipo de problema humanitario y demás. Otra cosa, yo sí que pienso que si Israel tiene que elegir entre castigar a Hamas o atacar tal y preocuparse muy mucho por los problemas humanitarios, probablemente le pese más castigar a Hamas. Gracias UTVH y un saludo para mi novia linda. Otra cosa es que Israel no va a ir directamente ni a taletear como sí que hizo Hamas. En Argentina tenemos una comunidad judía bastante grande. De hecho, tuvimos dos atentados con bombas que fueron una locura. Abrazos, Sergio. En dos meses tengo mi Kratos. Muchas gracias, C-Torres 85. Yo lo del cohete me lo creo. A ver qué puede ser, ¿sabes? Por poder ser, Rabi Faches, gracias por regalarle a Víctor Cali. Pero a ver qué gana también estos cortándoles la electricidad a todos los gazas. Pues no lo sé tampoco. No soy un experto militar y no sé las ventajas que puedes obtener sobre el enemigo si les cortas la electricidad. Me imagino que no serán pocas, ¿sabes? De ahí que puede ser también que hay un cohete mal tirado, haya caído en el suministro eléctrico que va a la franja de Gaza, pues también puede ser. La cantidad de electricidad y la cantidad de combustible. Y no tiene la obligación de darle electricidad y combustible a una organización terrorista. Ibao, Ibao, 2-2, 0-2-2. Gracias por la suscripción, te doy tremendo puño. Ahora una organización terrorista que mató a sangre fría a más de 1.200 israelíes violando mujeres, volándole los sesos a niños y a bebés. Espero que esto no lo esté mirando a niños, no sé cómo hablar. Y realmente cometiendo las atrocidades más grandes que hemos visto en el siglo XX. Yo quiero invitarte, Marta, a vos y al resto de tus compañeros a que vean esas fosas comunes y esas familias incineradas todavía con esos olores a cadáveres que tenemos dentro de los tibujíes acá en Israel. Nosotros tenemos el derecho y la obligación de defender a nuestra población y no estamos acá, capaz que estamos acá durante meses y no vamos a ver a nuestras familias, no estamos acá por una cuestión de que queremos defender solamente a nuestras casas, a nuestro país, a nuestras familias. Somos la primera línea de la lucha contra el terror en Occidente y lo hemos sido por muchos años. Este tipo de organizaciones que no respetan libertades, que no respetan democracias, que no respetan el derecho a la vida humana, son organizaciones que si ustedes lo ven de forma de equidistante con la moral israelí, que repito, nunca queremos dañar a civiles, básicamente es el fin de la civilización occidental. Señor Cablan, Gaza denuncia ataques con fósforo blanco. ¿Está atacando Israel con este armamento? No, no está atacando Israel con fósforo blanco la franja de Gaza. No tengo ningún tipo de confirmación en este momento y lo pregunté hace dos minutos. No se olviden que hubo mucho fake news también en todo este tiempo. Bueno, no sé si esta pregunta me la va a poder contestar. ¿Cuándo se va a producir esa entrada por tierra? ¿Cuándo se va a producir esa entrada por tierra? Porque sabemos que ya han dicho que se va a producir esa entrada por tierra. Están desplegadas ustedes en la franja de Gaza y también en el norte. Primero que si jamás... Lo dantesco es que Israel es el que proporcionaba electricidad a Gaza. Eso escuché en otro programa, que ellos son sus canales eléctricos, dan servicio a esa zona. Gracias, José René el Campeano. Ahora, si jamás no hubiese realizado todo el ataque que hizo como lo realizó, no hubiese ninguna entrada por tierra, no hubiese ningún problema con civiles, no hubiese ningún tema con electricidad, hubiese tranquilidad y eso es lo que queremos en este lugar. Queremos tranquilidad. No queremos ejército, no queremos guerra. Lo digo como un militar, ¿sí? Yo le tengo que dar 18 años de la vida de mis seis hijos al ejército israelí, 18 años de su vida. Créanme que no queremos todo eso. Ahora, dado que nuestros contrincantes son sumamente reacios y que su moral no es la moral que nosotros estamos acostumbrados porque están dispuestos a violar a mujeres y niños de la forma que lo... ¡Viva la calvocracia! Bueno, pues, este tío parece que le ha ido a contar todo el rollo. A ver, de lo que ha dicho este señor, creyendo la parte que ojera y creer. 2083, gracias por la suscripción. Te doy tremendo puño.